La película de James Bond Ha obtenido que crecer Palantyne está experimentando con armas biológicas Debemos ocuparnos de esto nosotros Mañana cada uno de ustedes propondrá un candidato Hace frío, ¿por qué ir a pie? ¿Te has mirado las llaves del coche? ¡Eso es mi coche! Un coeficiente impresionante Primer premio de gimnasia Un gran rendimiento en los marinos No es exactamente uno de nosotros Seguro que se me ocurrirá algo ¿Quién eres? El hombre que ha hecho que te suelten Nunca he conocido a ningún sastre Pero sé que usted no lo es Ven conmigo ¿Has visto en trepillos anda el juego? No ¿Pretty woman? El caso es que puedes transformarte en... Ah, como en My Fair Lady Eres una caja de sorpresas Para los Kingsman lo más importante es trabajar en equipo Elijan a su cachorro ¿Un Carly, no? Es un Bulldog, ¿no? Joder Si estás dispuesto a avanzarte y aprender Te ofrezco la oportunidad de convertirte en un agente Kingsman ¿Ya está? Claro que no Hoy es el nacimiento de una nueva era Diría que van a morir un montón de personas ¿Te parece que eso me importe? Reúne a los Kingsman La violencia me revuelve el estómago Si veo una gota de sangre, estoy acabado ¿Vamos a quedarnos aquí todo el día o vamos a pelear? ¿Puedes sacarme de aquí? Lo siento, cariño Tengo que salvar el mundo Voy a apuntarle todo mi plan Y usted hallará una forma de escapar A mí no me suena mal Esta es otra clase de película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.